El presidente del Consejo de Villavicencio, Óscar Alejo, habló con distintos medios informativos acerca de las secciones extraordinarias, las cuales iniciarán el día de hoy. El concejal cabeza de esta corporación se refirió acerca de los cuatro temas que los llevarán a trabajar durante seis días, motivo por el cual el alcalde invitó a los ediles a iniciar labores. Esto quiere decir del 2 de febrero hasta el día sábado 11 de febrero. En especial lo que quiere la Administración Municipal es tramitar cuatro iniciativas. Dentro de esas está continuar con el debate, la reestructuración, la creación de unos cargos y la supresión de otros cargos de la planta central de la Administración Municipal. Otro que tiene que ver con la reforma tributaria, donde se le unen las competencias a los agentes territoriales. Esto quiere decir que son los consejos municipales que tienen que adoptar esas excepciones para contribuyentes morosos de 2014 hacia atrás. Otra iniciativa tiene que ver con el Código de Policía, tan sonado por estos días, que tiene que ponerse en marcha y por tanto se necesita crear un fondo cuenta y otras medidas alternas, como por ejemplo las inspecciones, 24 horas y el permanente central en el municipio de Villavicencio. Y uno último, tiene que ver con las zonas azules o las zonas de permitido parqueo. El presidente de esta corporación también se refirió acerca del trabajo mancomunado con la Administración Municipal. Oscar Leó resaltó que el compromiso es con Villavicencio. Pues que nosotros siempre tenemos la mejor voluntad y la mayor voluntad de sacar adelante los temas que por el bien de Villavicencio se presenten al Consejo Municipal. Eso quiere decir que cualquier iniciativa que presente la Administración, estas cuatro que a partir de mañana estaremos debatiendo, pues tendrán que ser estudiadas por el Consejo Municipal. Esperamos que vengan muy bien argumentadas técnicas y jurídicamente y que la sustentación que hagan los diferentes funcionarios de la Administración Municipal, pues también se haga de esa manera para que nosotros podamos avanzar, no solamente en el debate y la discusión, sino en la aprobación de estas iniciativas. El Edil, cabeza de esta corporación, dejó claro que en estas sesiones extraordinarias estarán los 19 concejales. Los 19 concejales en pleno vamos a estar acá y también aspiramos y esperamos que el alcalde de la ciudad pueda presentarse aquí en el recinto del Consejo Municipal y hacer la respectiva instalación de las sesiones extraordinarias. El concejal se refirió también al inicio de las sesiones ordinarias de esta entidad, las cuales se realizarán en los meses de marzo y abril, junio, julio, octubre y noviembre. Esto con el fin de promover iniciativas que beneficien a los habitantes de la capital del departamento del Meta. Por otro lado, Oscar Alejo informó que espera que en estas sesiones extraordinarias se logre llegar a un acuerdo entre el Gobierno Municipal y esta entidad sobre las cuatro propuestas.